Hola, soy Pedro. Hoy veremos el top 10 de mesas de comedor que más se vendieron en los últimos 30 días. Recuerda que en la descripción tendrás el link directo a cada producto, visitándolo podrás comprobar si el precio sigue siendo el mismo, y si hay stock. Comencemos. En el puesto número 10, Lamo Manufacture Patas para Mesa Auxiliar, Simple Light, perfil 60 x 20 mm, 40 x 43 cm, ancho X alto, color negro, dos piezas, LTS 01 EBV 9005. Este producto tiene un precio de 71 euros con 49, una valoración promedio de 4,5 de 5 estrellas y 41 compradores han dejado su reseña. El número 9, Sillas y Mesas Peña Mesa Camilla Circular Desmontable, 90, 74. Este producto tiene un precio de 65 euros, una valoración promedio de 4,5 de 5 estrellas y 187 compradores han dejado su reseña. En el puesto 8, Natural Mesa Fija de Comedor, Mesa Salón o Cocina, Color Roble Salvaje y Blanco, Medidas, 140 cm, Largo, X 80 cm, Ancho, X 76 cm, Alto. Este producto tiene un precio de 219 euros con 90, una valoración promedio de 4,5 de 5 estrellas y 285 compradores han dejado su reseña. En el puesto 7, Hong Kong Mesa Plegable de Pared Mesita Auxiliar Abatible Colgante 60 x 40 x 20 cm Portátil para Cocina Comedor Dormitorio Blanco. Este producto tiene un precio de 40 euros con 99, una valoración promedio de 3,9 de 5 estrellas y 167 compradores han dejado su reseña. El puesto número 6, Hong Kong Mesa de Comedor Plegable Mesa de Madera con 2 solapas 2 estantes de almacenaje y ruedas para Cocina 80 x 140 x 74 cm Blanco. Este producto tiene un precio de 108 euros con 99, una valoración promedio de 4,1 de 5 estrellas y 529 compradores han dejado su reseña. Sigamos con el puesto número 5, Mesa de Comedor Consola Mesa Extensible Mesa para Salón, Recibidor o Cocina Acabado en Blanco Brillo Medidas 50 x 235 cm Largo x 90 cm Ancho x 78 cm Alto Este producto tiene un precio de 203 euros con 90, una valoración promedio de 4,1 de 5 estrellas y 895 compradores han dejado su reseña. En el puesto número 4, Scout Home Mesa Consola Extensible hasta 140 cm, Dimensiones Cerrada, 78 x 90 x 50 cm, Material Resistente, Roble, Ideal para tu Comedor, Salón o Escritorio. Este producto tiene un precio de 179 euros, una valoración promedio de 4,1 de 5 estrellas y 562 compradores han dejado su reseña. Llegamos a los 3 más vendidos. En el puesto número 3, KG Kit Garden Mesa Plegable Multifuncional, 180 x 74 x 74 cm, Negro, KG Folding 180, Grande. Este producto tiene un precio de 59,95 euros, una valoración promedio de 3,6 de 5 estrellas y 14 compradores han dejado su reseña. El segundo más vendido, mesa rectangular auxiliar metálica, mesa de madera plegable portátil ligera multiusos, 50 x 70 x 70 cm, Ideal para cualquier cocina, Terraza o Jardín. Este producto tiene un precio de 31,50 euros, una valoración promedio de 4,4 de 5 estrellas y 171 compradores han dejado su reseña. Para terminar, en el puesto número 1 y por consiguiente el más vendido de los últimos 30 días es, Javi Design Mesa de Comedor Extensible, Mesa Salón o Cocina, Acabado en Color Blanco Arctic y Roble Canary. Modelo Kendra, Medidas, 140 x 190 cm, Largo, X 90 cm, Ancho, X 78 cm, Alto. Este producto tiene un precio de 149,90 euros, una valoración promedio de 4,5 de 5 estrellas, 3,583 compradores han dejado su reseña. Estos han sido los productos más vendidos de los últimos 30 días. Si alguno te ha interesado, te invitamos a visitar su link en la descripción para que puedas ver las reseñas que los compradores han escrito. Si llegaste hasta aquí te agradecemos y te invitamos a dejar tu like. Gracias.